El motivo de esta canción es decirte cuánto te quiero La verdad es que este gran amor es más grande que todo el cielo Y te veo en todas partes y escucho tu voz constante Algo nuevo ha nacido en mí desde que yo te conocí Algo deberá estar mejor, es seguro no te lo niego Lo importante es estar con vos, juntos viviremos lo nuevo Y te quiero siempre a mi lado, si no estás todo luce raro Algo nuevo ha nacido en mí desde que yo te conocí Con vos aprendí que si te tengo todo es posible Con vos aprendí que lo peor ya no es tan terrible Con vos aprendí que puedo hablarte con la mirada Quedarme callada, no decirte nada Que te extraño ya lo sabes, sos el sol que está en mi camino Sé también que vos me querés, ya sos parte de mi destino Y me gusta decir tu nombre, me sonrojo cuando te veo Algo nuevo ha nacido en mí desde que yo te conocí Con vos aprendí que si te tengo todo es posible Con vos aprendí que lo peor ya no es tan terrible Con vos aprendí que puedo hablarte con la mirada Quedarme callada, no decirte nada Con vos aprendí que el amor no tiene medidas Con vos aprendí que ser feliz es vivir la vida Con vos aprendí que un minuto es una salida No importa donde, amor de mi vida No importa donde, amor de mi vida No importa donde, amor de mi vida